Parece que fue ayer cuando te conocí, cuando te besé por primera vez Qué raro como ya ha pasado el tiempo, qué raro como el tiempo te ha cambiado Y parece que fue ayer cuando te enamoraste de mí No sé que quiero apostarse, pero desde que no te tengo en mi vida Ya no como, ya no duermo, ya no salgo más y me la paso todo el tiempo En mi cama triste, porque desde que no te tengo en mi vida DJ sincero Ya no como, ya no duermo, ya no salgo más y me la paso todo el tiempo En mi cama triste, porque desde que no te tengo en mi vida Ya me diré cuenta que si no estás a mí lo me pierdo en la noche y no duermo Maldito infierno, día a día pienso en ti, no sé si seguir viviendo Tal vez pensaré vivir después Es que el recuerdo me mata cuando me besaba, me acariciaba Decía mía duro con ganas, yo sé que es triste Y que el amor sí existe, ya tuviste el daño en que me hiciste Ya no como, ya no duermo, ya no salgo más y me la paso todo el tiempo En mi cama triste, porque desde que no te tengo en mi vida Ya no como, ya no duermo, ya no salgo más y me la paso todo el tiempo En mi cama triste, porque desde que no te tengo en mi vida Es que no dejo de pensar Y cuando te hice mía en aquella noche fría que te se olvide Amigo, hay como si nada te dejaste de mi vida sin pensar en mí Pensando en ti la mano Ya no sé qué hacer, el amor se fue Cada vez que me levanto quisiera volver A tenerte en mi brazo y hacerte mi mujer Pero sé que me miento, eso no se va a poder Tengo que seguir viviendo con el dolor que me mata Me ataca día a día y me sosaca Aquí estoy, casi sin saber quién soy Como el tiempo te ha cambiado hasta el día de hoy